¿Qué es el sistema de enfriamiento del motor? 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 ¿Qué va a tomar en cuenta la computadora para controlar y mandar los diferentes modos de velocidad? Entonces vamos a empezar a ver eléctricamente qué es lo que pasa aquí cuando la computadora manda baja o alta velocidad. Entonces vamos a empezar primero con lo que son las corrientes fijas. Las corrientes fijas van a venir de aquí de los fusibles. Por ejemplo aquí tenemos este fusible de 40 amperios y como podemos ver manda corriente a estas dos partes. Ahora vamonos al otro de 40 amperios y nos va a mandar corriente también aquí a este relevador y a este otro relevador también. Adicionalmente va a haber otra corriente que va a venir de aquí del fusible de 20 amperios que nos va a mandar corriente aquí. Básicamente nos va a mandar corriente a las tres bobinas de los tres relevadores como podemos ver. Ahí nos mandó corriente a las tres bobinas en el lado de control de los relevadores. Como se puede ver estos relevadores son de seis patas cada uno ya que van a tener un doble contacto como podemos ver aquí. Entonces ya tenemos ahí las corrientes fijas. Ahora vamonos por las tierras fijas que van a ser estas. Tenemos estas tierras fijas. Esta va a llegar hasta acá por ejemplo. Esta pues llega también hasta aquí. Esta está fija justamente aquí. En uno de los contactos de lo que es los ventiladores. Pues ahí ya tenemos las tierras y las corrientes fijas. Ahora nos vamos a lo que es el control. ¿Quién va a ser el control? ¿Quién va a controlar el sistema? La computadora. Como se puede ver aquí. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos dos letras. Dos abreviaturas. Perdón. Tenemos dos abreviaturas aquí. Una es Reference Low y Reference High. Claramente la Reference Low va a ser la velocidad baja. Entonces cuando por ejemplo el sensor de temperatura del anticongelante reporte que está el anticongelante o el refrigerante en el rango de los 95 aproximadamente a los 104 grados centígrados. Va a mandar la señal aquí a la computadora. Y la computadora va a mandar una tierra a través de este pin para lo que es la velocidad baja. Entonces cuando nos manda la tierra aquí se va a accionar lo que es la bobina aquí y nos va a jalar para acá los dos contactos. Entonces ¿Qué va a pasar allí? Que la corriente que está aquí va a pasar de esta manera a través de estos dos contactos que se van a cerrar. Y van a llegar uno aquí a un ventilador y la otra va a llegar aquí al ventilador. De esa manera vamos a tener velocidad baja. ¿Por qué vamos a tener velocidad baja en los dos ventiladores? Porque está llegando una corriente y una tierra. Corriente y tierra como podemos ver. Esa es la velocidad baja. Además aquí lo puse con un color un poquito más bajo para que se note que aquí ya salió la corriente de los elevadores. Entonces de esa manera tenemos la velocidad baja. Bastante simple. Entonces para lo que es la velocidad alta. Por ejemplo si la computadora recibe información del sensor de temperatura del anticongelante o del refrigerante. Recibe una información de que está la temperatura más arriba de los 105 grados centígrados. El sensor le va a reportar a la computadora y la computadora lo que va a hacer es mandarnos la señal a través de este pin o a través de este control que es el de reference high. Y va a mandar la tierra a través de este cable que se va a ir aquí y que va a llegar también aquí. En este caso por ejemplo de este relevador que es el relevador 2. Lo que va a provocar es que se van a cerrar igualmente los dos contactos. Uno va a ser este y va a llegar otra corriente aquí. Y el otro contacto que va a cerrar va a traer tierra. Este no va a traer corriente sino que va a traer tierra y va a llegar justamente aquí. De esa manera este ventilador que es el 1 va a tener dos corrientes y dos tierras. Y por lo tanto va a trabajar a su máxima capacidad que va a ser la high speed o la velocidad alta. Entonces que pasa en el otro relevador exactamente lo mismo. Va a pasar esta corriente justamente aquí y va a pasar la otra tierra. También va a pasar de esta manera y va a llegar al otro ventilador. De esa manera va a haber dos corrientes y dos tierras. Y también va a funcionar en high speed o en alta velocidad como se puede ver. Esa es la manera en la que trabaja este sistema de NISA. De dos velocidades y tres elevadores como podemos ver. Y en términos generales así es como funciona este sistema de NISA. Con dos ventiladores y tres elevadores. Y trabajando los ventiladores en dos velocidades diferentes. Todo comandado, todo controlado por computadora en este caso. En otro tipo de sistemas las cosas van a ser un poquito diferentes. El principio de funcionamiento es el mismo. Pero a veces hay variaciones entre marcas. Por lo cual voy a estar hablando de otros sistemas de otras marcas. Llámese Chevrolet, en este caso Nissan, Toyota y otras que se vayan agregando. Así es que de momento hasta aquí lo voy a dejar. Creo que ya quedó bastante claro como funciona. Y pues nada más, de mi parte es todo. Gracias por haber visto el video. Te invito a que te suscribas, que actives las notificaciones y que estés al pendiente. Porque voy a seguir subiendo más videos de este tipo en particular. Hablando de otros autos, de otros modelos. Y por supuesto, como ya lo saben, videos de temas muy variados de lo que es la mecánica y electricidad automotriz. Y pues nada más, ahora si va a ser todo. Gracias y hasta pronto. Gracias por ver el video.